Hola campeones y campeonas, ¿cómo están? Soy Andy y el día de hoy vamos a hacer 7 minutos de tren superior. Para ello vamos a hacer 7 ejercicios, 55 segundos de trabajo, 5 segundos de descanso. Así que preparados, deditos arriba y empezamos ahora. Lo primero que vamos a hacer es un push-up. Vamos a descansar en el piso y mandamos los brazos hacia los lados. Nos preparamos, va. Push-up, abro los brazos a los lados. Vamos, eso. Manos a la altura del pecho, codos hacia atrás. Vamos, abro brazos. Eso. Los codos se separan más o menos de unos 45 grados del pecho. Vamos ahí, eso. Vamos, recuerden, también si es que ya se sienten un poquito cansados, pueden hacer la variante de push-up en rodilla y abrir los brazos. Vamos. Vamos arriba, campeones, arriba. Recuerden, tenemos solo 5 segundos para hacer el cambio. Vamos. Vamos a abrir los brazos hacia el frente y hacemos círculos hacia afuera. Vamos ahí. Eso, estiro brazos. Vamos. Estiro brazos, estiro brazos. Los círculos hacia afuera. Contraigo el abdomen al mismo tiempo. Ajusto ese abdomen. Vamos. Eso. Vamos, vamos, vamos. 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 Eso. Estiro brazos. Vamos. Vamos, vamos. Ya se acaba. Vamos. Vamos ahora a ponernos en una posición parecida a la de perro boca abajo, pero vamos a abrir un poco más de esas piernas a separar. Y vamos a bajar la cabeza. Eso. Hacemos como un push-up de cabeza. Vamos. Eso. Vamos. Pónganse en la posición en la que se sientan más cómodos. Y empujo hacia abajo. Empujo. Empujo. Vamos. Eso. Vamos. Presiono. Vamos. Eso. Excelente. Vamos. Vamos, campeones. Un poco más. Un poco más. Vamos ahora a coger nuestras pesitas. Vamos a abrir de manera lateral y subimos esos brazos. Eso. Saco el pecho. Espalda recta. Abdomen contraído. Vamos. Estira esos brazos. Eso. Yo sé que ya se va sintiendo el trabajo en los brazos. Vamos, vamos. Arriba. Eso. Vamos, vamos, vamos. Espalda recta. Abdomen contraído. No se olviden. Arriba, 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 arriba. Vamos. Vamos, campeones. Ya se acaba. Un poco más. Vamos. Listo. Vamos otra vez. Un push-up y vamos a hacer un superman. Vamos. Eso. Subo. Aprieto esa espalda. Aprieto la espalda. Vamos. Eso. Hago presión en esa espalda. Vamos, vamos. Vamos. Recuerden. Si no puedo hacer un push-up en extensión completo, lo que hago es un push-up en rodillas. Vamos, 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 vamos. Vamos. Eso. Vamos, campeones. Lo están haciendo muy bien. Vamos. Un poco más. Ya se acaba. Cogemos nuestra pesita, estiramos los brazos y formamos un ocho al frente. Eso. Un ocho horizontal. Vamos. Vamos, 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 vamos. Extiende sus brazos. Controlo el abdomen. Vamos. No se olviden, es espalda. Tiene que estar derecha. Vamos. Vamos, vamos. Ya casi lo logramos. Un poquito más. Vamos. Eso. Extiendo. Extiende sus brazos. Vamos. Arriba. Eso. Vamos, campeones. Vamos. Ustedes pueden. Vamos, 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 vamos. Ya se acaba, ya se acaba. Un poco más. Último ejercicio. Vamos a hacer una plancha y vamos a llevar esa mano al cielo alternado. Ya saben, si no puedo hacer una plancha normal, lo que hago es en rodillas. Vamos, vamos. Extiende ese brazo. Vamos. Último ejercicio. Con todo, campeones. Con todo. Vamos. Subo. Eso. Vamos, vamos. Arriba. Vamos. Ya casi lo logramos. Vamos. Un poco más. Un poco más. Arriba. 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 Extiende ese brazo. Vamos. Vamos, 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 vamos. Muy bien, campeones. Lo lograron. Felicidades. Excelente trabajo. Vamos a estirar un poquito. Mandamos el brazo hacia un lado. Estiramos. Cambio de lado. Estiro un poquito. Estiro un poquito. Mando hacia atrás. Empujo un poquito ese codo hacia atrás. Cambio. Estiro, 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 estiro. Listo. Vamos a ponernos de pie. Subimos los brazos. Cruzamos los dedos. Y bajamos esa espalda recta como una mesita. Mandamos las manos atrás. Cruzamos esos dedos. Y vamos a subir ese pecho. Extendemos ese pecho hacia adelante. Vamos, vamos. Estiro un poquito. Y listo, campeones. Lo hicieron. Felicidades. Espero que les haya gustado esta rutina. No se olviden de dejar sus comentarios abajo. Deditos arriba. Les mando un fuerte abrazo. Y nos vemos en una próxima.